Música Bueno, la verdad que fue una gran sorpresa porque poder ganar la medalla de plata después de cuatro años que había logrado la medalla de bronce bueno, hoy haber logrado ese objetivo sabiendo que quien me ganó es nada más y nada menos que el campeón olímpico, me deja muy conforme siempre uno tiene la esperanza de poder ganarle pero bueno, no se dio en este caso además también obtuvimos medalla de bronce por equipos Nicolás Córdoba obtuvo medalla de plata en barra y Osvaldo Martínez medalla de bronce en barra así que logramos una buena cosecha para la delegación argentina y bueno, estamos muy contentos por todas las medallas que obtuvimos la verdad que primero en la inauguración que me tocó ser el abanderado donde pude realmente disfrutarlo y bueno, toda la gente que vino a alentarme de los demás deportes, que hicimos el desfile realmente lo sentí muy bueno, muy divertido me apoyaron un montón y bueno, fue algo muy emocionante, muy lindo para mí y después bueno, la delegación argentina está haciendo una gran tarea está ahora en el segundo lugar, detrás de Brasil hace cuatro años quedó en el cuarto lugar así que bueno, ojalá pueda mantener la segunda posición porque creo que el deporte argentino ha crecido mucho, las cosas se están haciendo muy bien y me parece que se va a ver reflejado en el medallero después bueno, creo que hay talentos indiscutidos que han ganado medallas de oro y que todavía nos quedan muchas más por ganar falta el atletismo con Jennifer, con Germán Lauro con Germán Charavigli bueno, hay muchas medallas que todavía la delegación argentina puede seguir cosechando la verdad que lo viví como algo muy lindo fue una experiencia inolvidable fue el reconocimiento de una trayectoria de muchos años y bueno, creo que lo disfruté mucho mis compañeros me apoyaron muchísimo realmente me dieron una mano muy grande y me alentaron un montón durante todo lo que fue la inauguración durante todo el evento así que la pasamos muy bien bueno, el año sigue con cuatro copas del mundo voy a estar en Bélgica, en Portugal en Medellín y en Croacia también voy a tener un torneo muy importante en Corea es una especie de copa del mundo pero de un nivel más alto y finalmente, bueno el campeonato panamericano en Toronto que nos clasificaría para los Juegos Panamericanos de Toronto del año que viene y el campeonato mundial en China que va a ser en el mes de septiembre ¡Gracias!